La verdad cada vez lo veo más cerca, ya estamos a un año de los Juegos Olímpicos, estoy en el ranking número 10 del ranking olímpico y espero mantenerme ahí para clasificar. Para mí algo muy bueno, la verdad es que en mi vida va a dejar marca, obtener tres medallas ha sido para mí un sueño y ahora lo tengo hecho realidad. Este año hemos recibido muy buenos apoyos y espero que así siga para el ciclo olímpico.